Venga a todos muy buenos días sean bienvenidos a otro nuevo video de la ciudad pequeña y la chuchundita pues primeramente le doy gracias a Dios porque le ha permitido otro día más de vida esperando que todas y todos mis invitados se encuentren muy bien de salud al lado de su apreciable familia y amigos que lo rodean pues ahora se preguntarán por qué estoy en una nueva cocina ahora hemos madrugado aquí para donde vamos a hacer una vacina ahora pues vamos a preparar lo que es un rico desayuno aquí pues y para donde es el color y entonces pues nosotros nos hemos venido a hacer el prano para venir a ir a lo que es a preparar lo que es el desayuno y pues esperando que no te pierdan es de la continuación del video pues esperando que le den el apoyo hasta lo que te pierdan hasta el final hasta el final pues ahí estoy siempre agradeciendo con todo este apoyo incondicional que me están ayudando gracias a todas estas personas que me colaboran con los amigos gracias a los que me dejan los likes pues gracias a ustedes también que me recomiendo los videos y gracias a todos esos que me dejan sus buenos deseos en los comentarios y para así que hoy nos vamos a mostrar unos frijoles licuados así que no sé si miren o la comida y te voy a dejar el originally aquí tengo lo que es la cebolla y el aceite aquí tengo lo que son los frijoles ya listo la limón dora así que no se pierdan eso como yo dije voy a sacar este contenido y también lo que son estos frijoles y los jaguence les tengo preparado pues una nueva noticia este en un próximo video se los voy a dar ahí pues como hicimos después de la tormenta viene la calma y pues yo sé que este Dios este este año va a ser de mucha felicidad y sobre todo de mucho éxito sobre cada una de nuestras vidas esperando también así es de desearles también a ustedes que bueno que desayáis y esperamos siempre todo este año con la ayuda de Dios ayuda de Dios y esperamos siempre que vamos a licuar lo que son los hijos con mi Dios mi esperanza mi esperanza que un día se robe y bueno si no mírame a la lecha esto que está lavando lo que está llamando para que vean que ella también está haciendo que no lo que está llamando lo que está llamando ¡Gracias! 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 Vaya y les vamos a enseñar La techa de mi tamaño Está haciendo oficio Pues yo este Tú eres mi amigo fiel Y aquí anda Mami Virno No puede faltar con la escoba Con mi corazón Y haciendo limpieza por favor Ahorita me habría dado una tarde para hacer limpieza Sí Pero aquí andamos ya con todos los poderes Como dice Don Bart Me acuerdo la palabra que tenía Don Bart Sí, está bien enfermo Lo primero dice Sí, lo mejor don Bart Sí Y aquí andamos Porque la señora limpieza Un momento Un momento pero vendramos Y ya se le daba a la lado Para hacer bien más Que el lóno está arreglado Y ya se le daba a la lado Lo mismo sí Así es que siempre nos apoyen con los anuncios Te has marchado No más Me has dejado Me has dejado Aquí Con los anuncios Sí Pongan este vocal ahí Mami Así que les vamos a mostrar Miren Alexa Hoy se está pintando Tiene una nueva lavadora ahí Miren Alexa también Ha venido con todos los poderes Dijo A lavar ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Lavando Y es que ya está roto Se lían Miren Alexa Tiene un buen lavadero Como no alcanza la pila Le toca andar lavando Sí La Yesenia Y aquí está la Yesenia También está lavando lo que es la ropa Y miren Sí Mándenle saluditos a todos los que los van a ver Mami Déjenme like Díganle Pero pígaselo con la mano Like Díganle Quiero el like Díganle Y vaya pues ya fuimos ahí a darle Este Una enfocadita a lo que es a la Alexa Y yo aquí tengo lo que es la cebolla Ahí pues no se pide Hay gente que dice que por cuando uno va Se va mucho por ti Ajá Pero Pero en mi corazón Agradezco a mi Dios Mi esperanza está en él Que un día pueda ver Ese rostro tan lindo Que un día me dio a luz A mi papá Que ella aunque lea a su la chica de manto Pero a ella le la iba a mover Que era un chelito Chelita Que ella muriéndose todo lo que es A mi papá A mi papá Que ella lo murió en la boca Porque toda la semana trabaja Y entonces a ella no le queda tiempo Ella va a lavar Ya no Me he sentido sola y triste Como nosotros no tenemos trabajo aquí Un trabajo vivo Te extraño mamá Hacia nuestro hogar Sí Y yo todos los días lavo Porque Punte de tu rostro Sí Hasta que El no puede faltar con la escoba El no puede faltar con la escoba Me ayuda A vivir Ahí donde dicen en los comentarios Cuando lo enfoque barriendo Yo veo que papá Se ha hecho siempre En todos los videos Andaba barriendo En el tono con la escoba Y vamos a llevar a estar Amigo de verdad Había entre los dos aquí los Sí Hasta que Lo vio Me ayudaba a vivir Me ayudaba a vivir Y en la montaña caen más hojas Sí Ya se me gustaba a la calle Yo que vivía yo Ya tal vez bastante Ya conocen a los de los otros Amigo de verdad Y allá me gustaba a mí Venía a traer agua A la saldrilla Yo cuando venía de allá Venía a la barrancha A la barmaría A la barroja Tú eres mi amigo Y cuando venía a la barraja Me encantan Es loco Y a mí los de coches Dilean Qué bonito Que desde aquí Cuando venía a mi corazón Nosotros le enseñamos Cada niño de allá Un chiquito Con calaleza Venían a bañarse Y cada que era La chumbita De la barraja Como el agua era lejos Sí Pero ves que yo Tenía un guacal De esos Arrobero Ese guacal Yo ahí ponía Traste Maíz Y en el otro Más resbondo La ropa Así que ese guacal Yo metía Encima de la ropa Ponía el guacal De maíz De los trastes Sí Y si podían Me llevar un cartarito Chiquito Aquí en la pintura De agua Cuando la bajan Así Ropa En la casa A guardar En un guacal Para estar tirando En el patio Para barrer Los lores Los lores Porque no había Aguantado La ventaja Yo cuando yo Yo tenía Al grillo Yo una vez Sobraba Ayudarte Para ayudarte En la ropa Y me relajaba Un ratito Y ya Le poníamos Al tomar Y así Estaba Y Estaba Estaba Y Estaba Y Estaba Y Por eso Mejor Te va A Con Estaba A La Señorita El río Lo tenía No Pero El agüito No Lo Castaba Así Es que Nosotros La Quisina Ivana Y Les contó Un poco Una Maldirna De Cómo Ella Fue A Mantener La Casa Limpia Es por eso Que También Nosotros Hemos Aprendido Ella Viene La Herencia De La Familia Bonanza Así que Nos Vemos En Un Próximo Video Saluditos Y Bendiciones Para Todos